Televisa silenció a Mario Bezares tras su demanda a Amazon por la serie ¿Quién lo mató? Mario Bezares podría regresar a Televisa luego de más de dos décadas de ausencia, por eso es que ha dejado de hablar de su demanda. Aquí te decimos a qué proyecto se une. Mario Bezares es una persona que estaba sin tantos reflectores mediáticos desde hace años. Sin embargo, con las recientes producciones relacionadas al caso de Paco Stanley como ¿Quién lo mató? Ha regresado al protagonismo de los medios. Ahora Televisa quiere aprovechar esa relevancia y por eso busca incorporarlo a un ambicioso proyecto, pero para eso deberá dejar de hablar de su demanda con Prime Video. Pasamos a un lapso de contexto breve. El 22 de mayo, Mario Bezares publicó una carta con la cual anunciaba que podría tomar acciones legales contra Prime Video por el uso incorrecto de su imagen en la serie ¿Quién lo mató? El argumento que usaron los abogados del conductor se relacionaba con la vulneración de su vida privada y dignidad. Después de esta carta no hubo más detalles de esta demanda de Mario Bezares. ¿Por qué? Pues bueno, hay rumores que dicen que el presentador guardó silencio luego de que Televisa lo buscara para regresarlo a la empresa tras 25 años de ausencia. ¿A qué programa lo quieren integrar? Pues bueno, es posible que lo veamos en La Casa de los Famosos. Mario Bezares podría integrarse a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Al menos así lo dio a conocer el periodista Carlos Alberto, el colaborador de Gustavo Adolfo Infante. Mencionó que ya está confirmado y que es una gran decisión de Televisa debido a que tiene muchas cosas que contar. Además, también explicó que ya no ha hablado de su demanda contra la serie recién estrenada porque la empresa de San Ángel le pidió guardar información. Dijo que, por cierto, me pasaron el chismecito de que cuando ya no quiso decir nada sobre la serie y dijo que sus abogados no le permitían hablar, me contaron que no son tanto sus abogados. Le dijeron en Televisa, guárdanos tantito para que nos puedas contar, explicó Carlos Alberto. Por ahora Televisa no ha confirmado la participación de Mayito en La Casa de los Famosos dos. Sin embargo, hay fuertes rumores de que así sea, es por eso que ya no habría revelado más detalles de su caso legal. Podría estar esperando para contarlo todo una vez que entre a la casa y así sea de los que más dure por la calidad de contenido que pueda dar. Así que se dice, se comenta, se rumora que Mayito podría estar en la nueva temporada de La Casa de los Famosos dos. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.